1. Donde la misión que tiene Juan, cabe destacar que el apóstol Juan, el último de los discípulos, el último de los apóstoles, que por causa del testimonio y de la palabra de Dios fue desterrado, exiliaba en la llamada Pan, esta isla que quedaba a unos 60 kilómetros al suboeste de Éfeso. Entonces, el apóstol Juan fue desterrado por el emperador domiciano en ese tiempo, después de la persecución que hubo contra los cristianos. Y fue aproximadamente, en el año 95 después de Cristo, después de este grado, aquella isla, que era una isla que era utilizada para exiliar a los enemigos políticos del gobierno romano de aquel entonces, y domiciano lo exhibe a aquella isla. Y luego, un año y seis meses después, es decir, 18 meses después, fue liberado por el emperador Neiva, quien fue el sucesor de domiciano, ya aproximadamente 95 o 100 años. Lo que se entiende es que Juan murió entre 100 y 110 años, fue el último de los discípulos que quedó vivo, y fue porque Dios permitió que quedara vivo, que no muriera martirizado como murieron todos los apóstoles, para testificar al mundo, para escribir el libro de Apocalipsis y para recibir esta gran revelación acerca de los últimos tiempos. Juan fue el escritor del libro de Juan, que dio a su nombre, el cuarto libro del Nuevo Testamento, y también las epístolas, primera, segunda y tercera de Juan. Vamos a leer el capítulo 1, verso 1 al 20, lo vamos a leer en 10. ¿Qué decimos de sentado? ¿Qué decimos? Vamos a leer, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder por hoy, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, Jesucristo, y de todas las cosas que han dicho. Dice, bienaventurado el que lee, y lo que oye es la palabra de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Guardan las siete iglesias que están en Asia, Grecia, gracia y paz, a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono. Y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y lo que le traspasará, y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por él. Sí. Amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el todo poderoso. Yo Juan, vuestro hermano, y compartí si me muerto, en la tripulación, y en el reino, y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Pán, por causa de la palabra de Dios, y del testimonio de Jesucristo. Yo gritaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeto, que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, escribe en un libro lo que ve, y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmierda, Pérgamo, Tiatira, Salvi, Filadelfia, y la odisea, y me volví para ver, la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al hijo del hombre, dice, su vestido, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y seguido por el pecho con un cinto de oro, sus pies semejante, su cabeza, gracias, su cabeza, y su cabello era blanco como blanca lana, como nieve sus ojos, como llama de fuego, sus pies semejante al gronce brumido, repulgente como el humor, y su voz como el estruento de muchas años, tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de los vidos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza, cuando Don Levi cae como muerto a su pie, y él puso su diestra sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive, el que vivió y estuve muerto, más ahora, he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo la llave de la muerte, y del ave, escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de esto, y el misterio de las siete estrellas que has visto, en mi liestra, y de los siete candeleos de oro, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros que has visto, son las siete iglesias, amén, gloria a la sombra del Señor, el Señor añade a la bendición, a su palabra, quiero empezar, dice aquí, el primer tema, de este estudio, Cristo glorificado, en medio de siete, candeleos, dice que Juan veía una espada, de dos milos, que salía, de su boca, aquí encontramos, a Juan, para los que no saben, a Juan intentaron matarlo, que esto no se reíble en la vida, pero se reíble en otros estudios, a Juan intentaron matarlo, echándolo, en un caldero de aceite caliente, a Juan cometieron, en un caldero de aceite, y bien, y milagrosamente, Dios lo libró, de ser cocinado, fresco, asado, con un chicharrón, en un caldero de aceite, y bien, como no le pasó nada, que Dios lo libró milagrosamente, entonces, porque después de este grado, ese es para que usted vea, como Juan, fue librado de la muerte, en el marco de usted, no, usted dijo que también, en el, el barco de la muerte, de la muerte, entonces, cuando, en ese entonces, cuando el rojo, ¿ese no lo decapitamos a mí? No, a Juan no, ¿cuál fue el perro, que Dios lo libró, en la muerte? ¿Cuál es el bautista? el que midieron, la cabeza de Juan el Bautista, ¿quién es el otro? Este otro, Juan, Juan el Bautista, el que prometizó, la llegada del Mesías, y Juan el Apóstol, uno de los dos discípulos, el único de los discípulos, que no murió, martirizado, yo estaba confundido, porque en realidad, Juan el Bautista, Juan el Bautista, pues yo fue, previsando, con todas las zapatas, que existen, con el niño, ¿verdad? Sí. Por eso yo estaba, ¿entiendes? Porque usted dijo, desde el cuarto libro, que está ya, en la época, ¿entendía? Pues que bueno, que ya se aclaró, que es hombre como acá, Sí. Por eso es que, hay que venir a los estudios, para aclarar, a veces la gente, tiene dudas, y no sabe de algo, y aquí tiene la oportunidad, y quizás con la duda, que yo también, cuando estaba en punto, aquí tiene la oportunidad, de aclarar ese punto. Y quizás no estaba, con la misma situación, ¿verdad? Así que Juan, aquí, dice que empieza, con una visión, donde, dice, que él estaba, en la isla, llamada Pajo, en el día del Señor, que se refiere, a los eventos, que Dios empezó, a mostrarle, una manifestación, gloriosa, una visión, un éxtasis, donde Dios, se le revela, y dice, que él oye, esa voz, como el truendo, de mucha sangre, y esta visión, le dice, escribe, en un libro, lo que vas a ver, lo que ves, y envíalo, a las siete iglesias, una representación, de la iglesia, de los últimos tiempos, que lo vamos a ver, aquí hoy, es, donde Cristo, envía, este mensaje, a siete iglesias, que cada iglesia, menor, pero era, con el fin, de que la iglesia, supiera, lo que iba a pasar, en los últimos tiempos, que no era, para el tiempo, que Juan, que Juan, vio la, la visión, sino, para que Juan, le escribiera, y luego, desde ese entonces, la iglesia, tuviera, atenta, y la iglesia, empezara, a prepararse, para los eventos, futuros, la iglesia, de aquel entonces, pensó, que era, que todo eso, se iba a cumplir, en ese tiempo, pero no era, para cumplirse, en ese tiempo, era, para que se cumpliera, en los últimos tiempos, pero la iglesia, debía de prepararse, en ese tiempo, como si, fueran a suceder, en ese tiempo, porque, porque la iglesia, de tiempo, en tiempo, sufre, de descuidarse, persecuciones, que en esos tiempos, muchas iglesias, sufrieron, martirios, muchos discípulos, sufrieron persecuciones, muchos creyentes, sufrieron penas, de muerte, y Cristo, quiso enseñarle, a través, de esta misión, que no simplemente, era esperar, en estos eventos, sino que, debiaron, debiaron estar preparados, ya sea, que viniera antes, o que nosotros, nos fueran mal, ya que, nos iba, les iba a tocar a ellos, lamentablemente, la muerte, en esas épocas, diferentes procesos, que pasó la iglesia, y, entonces, Cristo, se le dejó, en el agua, como el alfa, y la omega, el primero, y el mostrero, el primero, y el último, dice, que él lo veía, resplandece, esa gloria, lo veía, como alguien, resplandeciendo, su cabello, blanco, como la blanca, larga, dice, que sus piedras, eran como el bronce, brujido, representando, la pureza, representando, esa santidad, representando, ese, resplandor, de gloria, que Cristo, tenía, dice, que sus ojos, eran como llamas, de fuego, no se podían, casi ver, y desde su boca, salía, una espada, ruda, es decir, la palabra, que salía de Cristo, él la veía, la visión, como si fuera una espada, aguda, de dos tiros, no era que él tenía una espada, en la boca, era que la visión, que Cristo, le estaba mostrando, él la reflejaba, como una espada, que salía contando, dice, de dos tiros, y Cristo, entonces, le dice, que este mensaje, a Juan, y, y Cristo, Juan, ve esta gloria, está que no, que dice, que cayó, como muerto al suelo, y dice, que Cristo, pone su diestra, a la mano derecha, sobre él, le dice, no tema, yo soy el, que estuve, vivo, y murió, y ahora vive, por los siglos, de los siglos, se le estaba revelando, como el que estuvo, con ellos, mira, yo soy el, que estuve, con ustedes, yo soy el, que estuve, en el principio, cuando todo se creó, yo soy el, que estuve, cuando se, cuando, trabe la tierra, como ustedes, enseñando el evangelio, yo soy el, que murió, en esa cruz, que ustedes vieron, y ahora, soy el, que resucitó, ustedes, el que resucitó, y ahora, vive, por los siglos, de los siglos, tú tienes la encomienda, de escribir, todo lo que tú vas a ver, de ahora y de adelante, tú tienes la encomienda, de mandarle, este mensaje, a las siete iglesias, que yo te voy a decir, las siete iglesias, que decía, yo soy el, el primero y el último, escribe en un libro, lo que ves, verso 11, y envíalo, a las siete iglesias, que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Saldi, Filadelfia, y la Odisea, que la vamos a ver aquí, a partir, del capítulo, vamos a ver, siete, estas siete iglesias, que Cristo, a través de Juan, le envía, este mensaje, y vamos a ver, las diferentes épocas, de las iglesias, esta iglesia, se encontraba en Asia, es decir, en Asia menor, lo que, cuando empezó el Evangelio, a diseminarse, por la tierra, en esa parte de Asia, y Cristo, le envíe el mensaje, porque la iglesia, de ese entonces, iban a pasar, por ciertos procesos, y le envía, fuertes declaraciones, a estas iglesias, que lo vamos a ver aquí, Cristo, hay cinco iglesias, que las reprenden, pero hay dos iglesias, que los reprenden, las dos iglesias, que Cristo, nos reprende, son la iglesia, de Smirna, y la iglesia, de Filadéz, son las iglesias, que él nos reprende, pero hay cinco iglesias, que él reprende, por su comportamiento, como cristiano, por la forma, en que esta iglesia, empezaron, pero terminaron, en la forma, en que esta iglesia, se deburaron, en la forma, en que esta iglesia, se estaba aceptando, cosas, que no eran, de agrado de Dios, en la forma, en que estas iglesias, dejaron, dejaron, que el evangelio, se involucrara, con el paradigma, con el mundo, y por eso, el Señor, envías, fuertes declaraciones, a cinco iglesias, de ella, pero hasta dos de ella, la elogia, y lo vamos a ver aquí, empezando, con la iglesia, de Éfeso, la iglesia, de Éfeso, que, empezó, en el año, en el año 30, al año 100, ya después, de la muerte, de Cristo, principio, del evangelio, de Cristo, y, o la manifestación, de Cristo, y la muerte, de Juan, aquí, se ve, la iglesia, de Éfeso, encontraron, también, el apóstol Pablo, escribiéndole, a los Efecios, Apocalipsis, capítulo 1, capítulo 2, versos 1 al 7, Apocalipsis, capítulo 2, versos 1 al 7, a la iglesia, de Éfeso, le dice, el que el carácter de la iglesia, en Éfeso, el que tiene, las siete estrellas, en su diestra, el que anda, en medio, de los siete candeleros, de oro, de oro, dice esto, aclarando aquí, las siete estrellas, los siete candeleros, representan, a los ángeles, de la iglesia, representan, las siete estrellas, a los ángeles, de la iglesia, a los pastores, que estaban, que, dirigiéndose a esa iglesia, y los siete candeleros, representan la iglesia, en el capítulo 1, dice, que Juan veía, a Cristo, que se vaciaba, en medio, de esos siete candeleros, que representan, a las siete iglesias, y dice, que él tenía, en su mano, en su diestra, esto, a estas siete estrellas, que era una representación, de los siete, eh, pastores, siete ángeles, que la vida lo menciona, como ángeles, a los ángeles, de la iglesia, lo menciona, como si fuera una estrella, o como un ángel, para que usted tenga, la aclaración, cuando la vida menciona, ángel, eh, en esta parte de Apocalipsis, se está refiriendo, a, a, a los ángeles, a los pastores, por eso dice la vida, para que se las envíe, a los ángeles de la iglesia, se refiere a los pastores, a esos candeleros, se refiere a iglesia, la iglesia representa, un candelero, que tiene que mantenerse, al viento, encendida, entonces, aquí le habla, a la iglesia de Éfeso, que perdió, el primer amor, dice, yo conozco, tus obras, y tuvo algo, trabajo, y paciencia, y que no puede soportar, a los panos, y ha probado, a lo que se dice, en ser a fondo, de y no lo somos, y lo halla, o mentiroso, y ha sufrido, y dice, y has tenido paciencia, y has trabajado, tu amente, por amor de mi nombre, y no has desmayado, dice, en el socuado, pero tengo contra ti, que has dejado, tu primer amor, recuerda, por tanto, de donde has caído, y arrepiente, y haz las primeras obras, pues si no, vendré sobre ti, vendré pronto, a mí, y quitaré, un candelero, de tu lugar, si no, tú vienes arrepentido, pero tienes esto, que aborrece, las obras, de los Nicolaitas, las cuales, yo también aborrezco, que, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice, a las iglesias, al que me incieren, le daré a comer, del árbol de la vida, el cual está en medio, del paraíso de Dios, dice, al que me incieren, aquí le dice, ustedes, dejaron su primer amor, le dan el ojo, ustedes le han mantenido firme, ustedes le han dado paciencia, ustedes no soportan, las obras de los Nicolaitas, ¿cuáles eran las obras, de los Nicolaitas? Que entraban, y elegían al pueblo, entraban falsas, enseñanzas, a los cristianos de esa época, los guayizaban, enseñaban doctrina, que ellos, que los apóstoles, no habían enseñado, y conducían a la gente, a pecar, y también, a irse de la iglesia, entonces, la elogia por esto, porque soportaban esta cosa, pero dice, que dejaron el primer amor, ¿cuál era el primer amor? dejaron de compregarse, dejaron de enseñar, la doctrina de los apóstoles, dejaron de hacer, las obras que tenían que hacer, como creyentes, y se hagan de cuidado, y el señor, la reprende entonces, y le dice, ustedes le dejaron el primer amor, y también, vuelve y le dice, al que venciere, al que venciere, dice, le daré, a comer del árbol de la vida, que esté en medio, del paraíso de Dios, es decir, a los que mensan, a los que no se dejen engañar, a los que perseveren hasta el fin, yo, le voy a dar a comer del árbol de la vida, el cual esté en medio, del paraíso de Dios, es un llamado, que nos hace a nosotros, como iglesia, a no descuidar, a no dejar el primer amor, esta era la iglesia apostólica, la iglesia que empezó, en aquel tiempo, muy pendiente, la iglesia que empezó a formarse, pero se le cuidaron, dejaron el primer amor, llegó un momento de enfriamiento, como le llegan a toda, a mucha gente, de tiempo en tiempo, hay que, volver a ese primer amor, dice, el, capítulo 8, verso 11, la iglesia, la segunda iglesia, a Esmir, vamos a ver, que le dice a la iglesia de Esmirna, que representa, la iglesia perseguida, que estuvo entre los años 100, y año 313, después de Cristo, fue una época, donde, donde esa iglesia, empezaron a perseguir la iglesia, los cristianos, ahí con Galea Nerón, con Tantino, y esos emperadores de esa época, que se levantaron en contra, del cristianismo, y empezaron a perseguir la iglesia, empezaron a matar a los cristianos, y un sinnúmero de cosas, que sucedieron en aquella época, verso 8, a 12 dice, capítulo 2, y escribe también, de la iglesia, que es Mierna, que es la iglesia perseguida, la iglesia que aguantó, que no, que no desfalló, dice, el primero, y el contrario, el que estuvo muerto, y vivió, dice esto, yo corrojo tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico, y no soporta, dice, la blasfemia, de lo que se dice, de ser judío, y no lo son, sino que son sinagogas, de Satanás, no temas en nada, lo que vas a padecer, y ahí, el diablo, echará a algunos de vosotros, en la cárcel, para ser probados, y tendréis tribulación, por diez días, se fiera hasta la muerte, y yo te daré, la corona de la vida, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu, dice a las iglesias, el que venciere, no sufrirá daño, de la segunda muerte, la segunda muerte, es el lago, de fuego, ya el último juicio, la segunda muerte, dice, a lo que pense de, no tendrá daño, de la segunda muerte, aquí le habla, la iglesia desminta, una iglesia, perseguida, la iglesia, que empezó a ser, perseguida, por los emperadores, cuando el cristianismo, empezó a cobrar fuerza, dice, que Jesús le dice, le, a Juan, que le escriba, a esta iglesia, que van a ser, atribulados, van a ser, perseguidos, muchos van a ser, echados a la cárcel, por diez días, es una figura, no es que, como dice aquí, que van a ser, probados por diez días, es una representación, de como la iglesia, muchos, irían a la cárcel, por causa del evangelio, donde, en muchos países, por ahí, meten preso, a la iglesia, a la caromana, por causa, de la palabra, de Dios, de no, de no negar el evangelio, es un llamado a nosotros, a no negar el evangelio, a sufrir, por la causa de Cristo, donde le dice, en esta iglesia, mira, tú te consideras, que tú eres pobre, pero tú eres rica, eran pobres, humanamente, pero espiritualmente, eran ricos, retenían la palabra, retenían la doctrina, se mantenían, fue bien, y a pesar de la persecución, no negaron la fe, no negaron a Cristo, y hay gente, que, desde que se le levanta, una prueba o algo, sueltan la tualla, sueltan el evangelio, se van de la iglesia, no, él le habla a esta iglesia, que es una de la iglesia, que él no reprende, la iglesia de Smirna, y la etólica, pero también, la motiva, que siga firme, donde él dice, que no, que si persevera el partil, no sufrirá daño, de la segunda muerte, es una, es una aclamación, para nosotros, como un consejo, de que debemos permanecer, hasta el final, para que no se, no, yo he pasado, la 38, acerca de la iglesia, y ahí, mira, ahora, es una iglesia, y yo la pide bastante, esa gente, lo acabo de encontrar, porque es que, 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 mire, si, lo que pasa, que, como ya, le digo, hay un, siempre, de tiempo en tiempo, ha habido, descuido, por la iglesia, y es un llamado, para que la iglesia, no se descuide, se mantenga firme, la iglesia, del mismo, a pesar de que, es una iglesia, perseguida, una iglesia, periculada, se mantuvo firme, vamos a la iglesia, número 3, para ir rapidito, la iglesia, número 3, le voy a pedir, por favor, que, cuando yo termine, esta sesión, la sesión de preguntas, comentarios, la que dejemos para ahorita, para ir rapidito, ya que es un tema largo, y si me detengo, entonces, nos vamos a dar, nos vamos a dar de aquí, amén, apunte su pregunta, anote la cuarta, ahí, para, cuando yo termine, vamos a, al tema 3, que, corresponde a la iglesia, de Pérdamo, que es la iglesia, imperial, esta iglesia, resuelvo, entre los años, 313, y 476, eso, fue la iglesia, que se mezcló, con el mundo, esta iglesia, imperial, fue la iglesia, que se mezcló, con el mundo, que pasó aquí, como no pudieron, detener la iglesia, lo que hicieron, fue que mezclaron la iglesia, con el paganismo, romano, lo que, hoy encontraron, la iglesia, papal, donde el cristianismo, le han perdido, la sercultura, la sertatua, la idolatría, tanto de María, y un sinnúmero, de idolatría, que cambiaron, en el evangelio, dice, Apocalipsis, capítulo 2, verso 12, al 17, y, explica, la iglesia, en Pérgamo, el que tiene, la espada, la donofilo, dice esto, yo, conozco, tus obras, y, donde mora, donde está, el trono, de Satanás, pero, retienes, mi nombre, y, no, han negado, mi fe, ni, aún, en los días, de Antipa, mi testigo, fiel, que fue muerto, entre nosotros, donde mora, Satanás, pero, tengo una poca cosa, contra ti, que tienes ahí, a lo que retiene, la doctrina, de Balaam, y que, se que a Balaam, a poner, los pies, o ante los hijos, de Israel, y a comer cosas, sacrificadas, a los ídolos, y a cometer, fornicación, y también, tiene, a lo que retiene, la doctrina, de los tiboraístas, la que yo, aborrezco, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti, pronto, y pelearé, contra ellos, con la espada, de mi boca, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu, dice a las iglesias, al que me enciere, daré, dice, dar, al, el que, al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu, dice, a las iglesias, al que me enciere, daré a comer del maná, escondido, y le daré, una piedrecita blanca, y en la piedra, existe escrito, un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel, que lo recibe, a la iglesia, de Pérgamo, él las reprende, ¿por qué las reprende? Porque esta iglesia, se mecló con el paganismo, dice ahí, ustedes tienen, a lo que todavía retiene, la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balaam, a poner tropiezo, a mi pueblo, dice, ustedes vienen ahí, a lo que tienen las obras, de los Nicolaita, también, y le dice, que se arrepientan, y que si no se arrepienten, dice ahí, que Dios, Dios lo estaba reprendiendo, el mismo grito, le está haciendo fuertes, reprendiones, reprensiones, porque ellos, se han mezclado, con el mundo, es una representación, de la iglesia, que vive hoy en día, que ha metido, muchas cosas, la iglesia, para, para llamar la atención, y es una representación, también, de cómo la iglesia, tradicional, ha metido, los ídolos, las urgenzas, la creencia, en la idolatría, en el purgatorio, en la canonización, de muertos, para que la gente, crea en esos muertos, y eso fue lo que pasó, con la iglesia imperial, la iglesia de Perla, que el señor, le ha mandado, una reflexión, y aquí, la reprende, porque retenía, estas cosas, enseñaba a la gente, a pecar, no le, no le, no corregía, a la gente, dice ahí, tú que retiene, la doctrina, de Balaam, que enseñaba a Balaam, a poner, dos pies, o a mi pueblo, que fue lo que pasó, con Balaam, en número, que como no pudo, maldecir, al pueblo, le dijo a Balaamira, en busca de mujeres bonitas, cuando los hombres, vean que esa mujer es bonita, se van a enamorar de ella, y van a pecar, no podía, el mundo de Israel, no podía, involucrarse, mezclarse, con las naciones extranjeras, entonces, le pusieron a estas mujeres extranjeras, los hombres, se enamoraron de aquellas mujeres, se juntaron, se mezclaron con ellas, y ahí se, se reveló Dios contra el pueblo, porque se mezclaron, y ahí, aún encontramos, que después, el pueblo, tuvo que separarse, de todas esas gentes, de mujeres, hombres, niños, de otras naciones, por eso, y aquí el Señor, reprende, a la iglesia de Balaam, porque se contaminó, se corrompió, y ahí, menciona, de que, en aquella época, mataron, a uno de sus discípulos, llamado Antipas, que fue muerto, entre vosotros, donde ora Satanás, por causa de la palabra, por causa del testimonio, pero ahí le dice, que aquel enciere, al que saliera de ahí, al que guardara la palabra, al que no, al que no, se acostumbraba, al que no, se dejara engañar, por estas falsas doctrinas, de aquel entonces, dice aquí, que le iba a dar un hombre nuevo, que le iba a dar una piedrecita, a aquel, esa piedrecita, le iba a dar un hombre nuevo, y que solamente, lo iba a saber aquel, que lo recibe, son promesas, que Dios le da, a aquellos, que perseveran, le ha dado una promesa, de cambiar el nombre, de darle un hombre nuevo, pero también, de guardar, vamos a la iglesia, capítulo, a la iglesia 4, la iglesia de Tiatira, esta iglesia, se conoce, como la iglesia medieval, que surgió, entre los años, 476, al 1476, que fue, mil, mil años, de un silencio espiritual, de una escuridad, mil años, donde la iglesia, se corrompió, de tal manera, que sacaron a Dios, y metieron los hijos, se conoce, como la iglesia papal, o la iglesia católica, hoy en día, que hizo un cambio, la adoración normal, a Dios, la cambió, por la adoración, a los hijos, donde, les enseñaban, a la gente, que, que podían, postrarse, ante un estado, le enseñaban, a la gente, que para ser salvo, tenían que pagar, se le daba un papel, se le enseñaba, a la gente, que, que había un purgatorio, que el que moría, en pecado, iba de ese lugar, y luego, nos sacaban, y ahí, para otro lugar, y un sinnúmero, de, de cosas, mire, que, que desagradaban a Dios, y, y el Señor envía, reflexiones, a la iglesia, de Tiatira, iglesia, capítulo 2, verso 18, 29, donde dice, escriba, amén de la iglesia, en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojo, como llama de fuego, y pie semejante, al bronce, durmido, dice esto, yo conozco, tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, que tú, que tus obras, postreras, son, más, que la primera, pero tengo, unas pocas cosas, contra ti, que toleras, a esa mujer, en esa vez, que se dice, profetiza, que enseña, y se nunca, a mi siervo, a fornicar, y a comer, cosas, sacrificadas, a los ídolos, y le ha dado, 20 tiempo, para que se arrepienta, pero no quiere, arrepentirse, de su fornicación, y aquí, yo la arrojo, en cama, y en gran, titulación, a lo que cometa, lutea, si, si no se hubieran arrepentido, de las obras de ella, y a sus hijos, en el edad de muerte, y toda la iglesia, sabrá, que yo soy el que escudriña, la mente y el corazón, y los daré, a cada uno, según sus obras, pero a vosotros, y a los demás, que están en piazida, a cuantos, no tienen esta botrina, y no han conocido, dice, lo que yo llamo, las profundidades de Satanás, y yo digo, no soy, pondré a otra carga, pero lo que temé, retenerlo, hasta que yo venga, al que venciere, y guardar en mis obras, hasta el fin, yo le daré autoridad, sobre las naciones, y la reina, con panas de hierro, y serán quebradas, quebradas, como vaso de alfarero, como yo también, la he recibido, de mi padre, y le daré, la estrella de la mañana, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice, a esta iglesia, la iglesia de Piazida, la iglesia que se corrompió, la iglesia de Piazida, aquí, el Señor, la reprende, porque dice, que tenía, aquí, soportaba, dice, aquella mujer, la representa, como la iglesia, que tenía, a Jezabel, lo que han leído, la historia, de, de Jezabel, a partir del capítulo 16, primero de Reyes, Jezabel, fue una mujer, idólatra, que se, casó con Macá, y enseñó al pueblo, a pecar, enseñó al pueblo, a adorar ídolos, enseñó al pueblo de Israel, a cometer, este tipo de adulterio, este tipo de fornicación, que era, adorar ídolos, empezaron a matar, a los verdaderos profetas, esta mujer hizo que el pueblo, se corrompiera, de tal manera que, empezaron a matar, a los profetas, a los sacerdotes, destruyeron los lugares, que eran para la adoración, a Dios, a los santales, y empezaron a levantar, estatua, tratua de hacer, estatua de bajar, y el pueblo, se corrompió, entonces, aquí el Señor, hace semejante, comenta iglesias, tú, que retiene a aquella mujer, a Jezabel, que enseña a mi pueblo, a comer, a comer, cosas sacrificadas, a los ídolos, a cometer fornicación, y la reprende, mira, a esa mujer, yo la voy, a tirar en cama, y a volver a con ella, también, y le dice, mira, a los que no han pecado, o a aquella, a los que no han guardado, esta botelina, yo la voy a guardar, yo le digo, que guarden, que se guarden, que no se corrompan, le dicen, a esta mujer, yo la voy a herir, de muerte, pero a los que han guardado, su corazón, ahí le dicen, que Dios, le va a dar autoridad, sobre las naciones, a los que perseveren, a los que no, a los que no sigan, esta botelina, de esta mujer, a los que no se corrompan, a los que no, a los que no, eh, aceptan, eh, la idolatría, a los que no se vuelvan, tras idolatría, el Señor le dice, yo lo voy a guardar, dice ahí, yo lo voy, le voy a dar autoridad, sobre las naciones, y la van a regir, dice, con autoridad, como con barra de hierro, le dice ahí, que, aquellos que perseveran, que Dios, le dará autoridad, sobre las naciones, al que venciera, y guardaré mis obras, hasta el fin, yo le daré autoridad, dice, sobre las naciones, y la regirán, con barra de hierro, y serán que levantada, como vaso de alfarero, como yo también, la he recibido, de mi padre, y le daré, la estrella, de la mañana, la estrella, ya, la estrella de la mañana, es nuestro Señor Jesucristo, pero también, representa, la vida eterna, la salvación, la estrella, que son, representa, lo que es la vida eterna, que la estrella, no muere, la estrella, es difícilmente, ver una estrella, morir, lo que usted ve, es una estrella fugada, ya él, cuando una estrella, muere, se le acaba, su vida útil, o por cualquier cosa, pero las estrellas, son como si fueran eternas, no, no mueren, no se le parece, que es una mora, teca, replanteciendo, aquí dice, que hay que perseverar, y Dios le dará, un morirá sobre las naciones, pero también, le dará la estrella, de la mañana, es decir, le voy a dar la salvación, le voy a dar, la vida eterna, iglesia número 5, la iglesia de Salvi, en la iglesia de Salvi, se presenta, la iglesia, reformada, es la iglesia, del siglo XV, al siglo XXI, la iglesia, que empezó por allá, por el 1500, con las reformas, protestantes, hasta nuestros días, la iglesia, del siglo XV, al siglo XXI, la iglesia de Salvi, Apocalipsis, capítulo 3, versos 1, al siglo, una iglesia, que también, se destruyó, empezó bien, pero se destruyó, escribe al ángel, de la iglesia de Salvi, el que tiene, los siete espíritus, de Dios, y las siete estrellas, dice esto, yo conozco, tus obras, que tienes nombre, del que vive, pero estás muerto, sé vigilante, y afirma, las otras cosas, que están para morir, porque no he hallado, tus obras perfectas, delante de Dios, acuérdate después, de lo que has recibido, y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no ve a vendré, sobre ti, como ladrón, y no sabrá, qué hora vendré, sobre ti, pero tienes, una poca persona, en Salvi, que no han manchado, su vestidura, y ya están conmigo, en vestidura blanca, porque son dignos, el que me inciere, será vestido, de vestidura blanca, y no borraré, su nombre, del libro, de la vida, y confesaré, su nombre, delante de mi padre, y delante, de sus ángeles, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice, a las iglesias, aquí el Señor, reprende a la iglesia de Salvi, porque se descuidó, dice, que dejaron morir, muchas cosas, le dice a esta iglesia, sé vigilante, y afirma, las otras cosas, que están para morir, porque no he hallado, tus obras, perfectas delante de Dios, le dice, acuérdate, de lo que tú has recibido, y oído, y cuando había, arrepiéndete, porque si no, me la detré, sobre ti, como ladrón, y quitaré, tu candelero, de tu lugar, no se me duerma, le dice, que va a quitar, su candelero, eso pasa, cuando la iglesia, le cuida la oración, eso pasa, cuando la iglesia, le cuida la palabra, eso pasa, cuando la iglesia, deja de congregarse, eso pasa, cuando la iglesia, deja de trabajar, eso pasa, cuando la iglesia, deja de predicar, dice ahí, que se le cuida, le dice ahí, tú dices, que tiene nombre de que vivo, pero está muerto, te veo muerta, es decir, no te veo trabajando, no te veo asistiendo, a la iglesia, no te veo congregándote, dejaron el trabajo, de la iglesia, se le curaron, iban a la iglesia allá, por ir, pero no iban a la iglesia, por buscar a Dios, y le dice, al que enciere, le dice, mira, tú tienes ahí, una cuanta persona, que han permanecido, tú tienes una cuanta persona, ahí, que no han manchado su vestidura, porque son blancas, son dignas, es decir, como le está diciendo, a la iglesia, desde tiempo, en medio de una iglesia, de cuidado, siempre hay dos o tres, siempre hay un grupo, que se mantiene, y le dice, mira, en medio de la iglesia, hay un grupito todavía, que se ha mantenido, con vestidura blanca, y son dignas, le dice, al que venciere, dice, no borraré su nombre, perdón, el que venciere, será vestido, de vestidura blanca, y no borraré su nombre, del libro de la vida, y confesaré su nombre, delante de mi padre, y delante de su sangre, es una promesa, que el Señor le da a la iglesia, de que nuestro nombre, no será borrado, del libro de la vida, y que también, nuestro nombre, será confesado en público, el mar, la hermana Francisca, perseveró hasta el fin, su nombre, fulana de tal, que va a dar un nombre, y fulana de tal, perseveró, el hermano Roa, el hermano Mario, el hermano José, el hermano Esperanza, el hermano Alanis, el hermano Uribe, el hermano Yari, el hermano Nicoté, el hermano José Luis, el hermano Uribe, la niña, Ramón Lara, allí los van a presentar, en público, que glorioso, será eso, cuando ustedes, los llaman en la fila, fulano de tal, el hermano Roa, aparece aquí, miren, este hermano, que vivía en el barrio, en Puerto Rico, que perseveró, en esa iglesia pequeña, y murió, y en el Evangelio, no se descuidó, perseveró, con tripulaciones, con enfermedades, con luchas, con pruebas, pero miren, perseverante, mírenlo ahí, se llama, folado de tal, recibanlo, que lindo será eso, cuando nos lo digan a nosotros, entra, siga confía, en los pocos, me fuiste fiel, en los muchos, me pondré, entre en el gozo, de tu Señor, así nos dirán a nosotros, y nos van a dar, una ropa nueva, blanca, una ropa, de grandeciente, eso será glorioso, hay que estar aquí, por eso, iglesia número 6, una de las iglesias, que el Cristo, no reprende la iglesia, de Filadelfia, dice, esta iglesia es, la iglesia que representa, una iglesia que espera, al Mesías, la iglesia que espera, la venida de Cristo, la iglesia de hoy, la iglesia, de Filadelfia, Apocalipsis capítulo 3, siguiente al 13, escribe al ángel de la iglesia, en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene las llaves de David, el que abre ninguno cierra, y cierra ninguno abre, yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti, una puerta abierta, dice, he puesto delante de ti, yo conmigo, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tiene poca fuerza, ha guardado mi palabra, y no ha negado mi nombre, he aquí, yo entrego, en la sinagoga de Satanás, a lo que se dice, el ser judío, y no lo son, sino que miente, he aquí, yo haré que vengan, y se pondren a tus pies, y que me conozcan, que Dios te ama, hermano, por cuanto, has guardado la palabra, de mi paciencia, yo también, te guardaré, de la hora de la prueba, que ha de venir, sobre el mundo entero, para probar, a los que moran, sobre la tierra, y aquí, yo vengo pronto, reten lo que tienes, para que ninguno, tome tu corona, y aquí, al que venciere, yo le haré columna, en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él, el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice, a esta iglesia, le hago a la iglesia, de Estiladero, que a una iglesia, que él, no reprende, sino que la elogia, a la iglesia, que espera, la venida de Cristo, dice ahí, reten lo que tienes, para que ninguno, tome tu corona, le dice a esta iglesia, mira, he aquí, yo he un derro de Satanás, de la sinagora de Satanás, lo que se dice en ser judíos, y no lo son, representación, de aquellos falsos apóstoles, que se han levantado, hoy en día, enseñando falsas doctrinas, pero nos dice ahí, a nosotros, que, al que le infiere, él nos va a guardar, dice, de la hora de la prueba, por cuanto ha guardado, la palabra, de mi paciencia, yo también, te guardaré, de la hora, de la prueba, que ha de venir, sobre el mundo entero, para probar, los coradores, de la tierra, el Señor, nos está diciendo, ahí, que él nos va a guardar, lo que significa, que la iglesia, que espera Cristo, la iglesia de hoy en día, no va a pasar, por la gran tribulación, él seremos arrebatado, antes de que llegue ese momento, soy de los que creo, y afirmo, que la iglesia, no estará, en el tiempo, de la gran tribulación, que antes de que llegue, el anticristo, la iglesia será arrebatada, y si llega, el anticristo, en medio, antes de que se manifieste, esa persecución, la iglesia, será arrebatada, pero soy de los que creo, y afirmo, y retengo, que la iglesia, será arrebatada, antes de la manifestación, del anticristo, porque dice ahí, cuando han guardado, la palabra, de mi paciencia, yo también, te guardaré, de la hora, de la prueba, de sí, yo te guardaré, del momento, que viene, para probar, los coradores, de la tierra, de los juicios, que vienen, para la tierra, por cuanto, ha guardado, la palabra, de mi paciencia, yo también, te guardaré, de la hora, de la prueba, que ha de venir, sobre el mundo, entero, para probar, los que moran, sobre la tierra, dice, aquí, yo me toco pronto, retengo, que viene, para que el curro, tome tu corona, retengo, esta salvación, tan grande, luche, mire, pase lo que sea, no se deje, engañar, persevera, hasta el fin, guarde la palabra, dice ahí, al que me enciere, dice ahí, el que yo me toco pronto, retengo que tienes, que te dieron, la vida eterna, la palabra, la doctrina, retenga, hasta que venga, al que me enciere, yo le haré columna, en el texto de mi Dios, Dios promete, que seremos columna, es decir, seremos como líderes, en el, en el, en el texto, en la nueva Jerusalén, ahí estaremos, con el Señor, y dice que, Él va a escribir, sobre nosotros, es decir, nos va a dar, un, un, un sello, en nombre de Dios, y en nombre de la ciudad, y se estará, sobre nosotros, no es que a usted, le van a, le van a su tatuaje, en la frente, o en el pecho, no, sino que sobre usted, estará, ese nombre, como perteneciente, a la ciudad de Dios, que usted pertenece, a Dios, al que me enciere, yo le haré columna, en el texto de mi Dios, y nunca más saldrá de aquí, y escribiré sobre Él, el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva de la ciudad de la ciudad de mi Dios, y dice, y mi nombre nuevo, allí, estará el nombre de Dios, sobre usted, usted, le van a dar, un acta de nacimiento, le van a dar, un título, que dice, que usted pertenece a Dios, húrde en la iglesia, la iglesia número 7, la iglesia de la Odisea, dice, la iglesia, tibia, la iglesia, envejecida, la iglesia apóstata, la iglesia que empezó bien, y terminó mal, la iglesia que se corrompió, Apocalipsis capítulo 3, hermanos hoy, la iglesia capítulo 3, verso 14 al 22, esta iglesia, que representa, muchas iglesias de hoy, que hoy, muchas iglesias, usted va y parece, incluso social, ya no se habla de oración, no se habla del perdón, no se habla del pecado, es lo que tiene, un tesoro, y escribe el ángel de la iglesia, en la Odisea, es aquí, el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación, dice esto, yo conozco tus obras, que ni era frío, ni era caliente, ojalá fuese frío, o caliente, pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, por cuanto tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa, tengo necesidad, y no sabes que tú eres, un desventurado, un desventurado, pobre, ciego, desnudo, por tanto, yo te aconsejo, que de mí compres, oro refinado, en fuego, para que seas rico, y vestidura blanca, para que me vistas, y que no andes desnudo, que no se descubra, tu vergüenza, y tu desnudez, y unes tus ojos, con polibios, para que veas, yo reprendo, y castigo, a todo lo que amo, se fue sedoso, y arrepiéntete, y aquí yo estoy, a la puerta, y llamo, si alguno, herencido, y me he sentado, con mi padre, en su trono, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice, a las iglesias, aquí le habla, la iglesia de la odisea, una iglesia, que se corrompió, una iglesia, que le dice, tú estás tibia, el tibio está ahí, yo conozco tus obras, ojalá, supo ese frío, o caliente, pero por cuanto, tú eres tibio, y no frío, ni caliente, te vomitaré, de mi boca, le dice, mira, tú dices, que tú eres rico, pero tú eres un pobre, un desventurado, ciego, mira, arrepiente, te le dice, mira, compra de mí, yo que aconsejo, que compre de mi oro fino, y corilio, para que una tu ojo, que compre de mi vestidura, para que te vista, y no mande desnudo, y vean tu vergüenza, ¿por qué? Porque representa, una iglesia, que se cree rica, que por su riqueza, cree que ya tiene, que se cree agarrado por un brazo, que por su riqueza, cree que ya son salvos, y que las iglesias, han convertido en club social, donde aceptan, de todo por el baile, en un sin número de cosas, que aceptan en la iglesia, y todo el mundo va como quiera, ahí no se ora mucho, ahí no se hace nada, ahí creen, que están buscando a Dios, pero a su manera, y el señor le dice, mira, tú dices, los baratos, no es el frío, porque el jefe de Dios, tiene la oportunidad, de calentar su trabajo, o fuese caliente, porque el que está caliente, se mantiene siempre, en el activo, en el fuego de Dios, pero dice, tú eres digno, tú vas a ver una cosa, y eres otra, le dice, tú estás viviendo, una doble vida, no es la forma, en la que quieres vivir, le dice, mira, yo te aconsejo, que te arrepientas, al que vencí, le dice ahí, ahí le dice, yo estoy tocando a la puerta, y estoy llamando, el que me abre, abre la puerta, yo entraré, se le haré con él, y él conmigo, es decir, le está diciendo, ustedes me sacaron para afuera, y me dieron al mundo, déjenme entrar, yo estoy tocando, porque quiero, vivir en contigo, y dice, yo reprendo y castigo, a lo que amo, se fue celoso, y arrepiente, le está diciendo a esa iglesia, arrepiéntete, yo soy celoso, yo reprendo, yo castigo a lo que amo, pero le da una advertencia, de que se arrepienta, dice ahí, al que venciere, le daré que se siente conmigo, en mi trono, así como yo me he sentado, con mi padre en su trono, le está diciendo, al que venza, va a ir en alma, a mi detente, esto no lo que significa, le voy a dar la oportunidad, de estar en mi gloria, como el señor le dijo, al ladrón de la derecha, hoy mismo, hoy mismo, tú estarás conmigo, en el paraíso, le dio la oportunidad, de ser salvo, y ahí la iglesia, le está diciendo, mira, al que persevere, al que no se corrompa, se va a sentar conmigo, en mi trono, así como yo me he sentado, en el trono de mi padre, es una, advertencia, que el señor le manda, a cada una, de esas iglesias, seamos como la iglesia, de esmigo, que a pesar, que a pesar, de la persecución, a pesar, de su tribulación, perseveró, seamos como la iglesia, de Filadelfia, que no se descuidó, que a pesar, de las situaciones, que estaban pasando, no se dejó engañar, seamos como, estas iglesias, que el señor, no reprendió, la oración celestial, y el trono, del juicio de Dios, Apocalipsis capítulo 4, vemos aquí, la oración celestial, esta misión, que Juan ve, donde Juan ve, lo que hay en el cielo, como se va a adorar, en el cielo, Apocalipsis 4, 1 a 12, después de esto, mire, y aquí una puerta, viene en el cielo, la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, Juan sube acá, y yo te mostraré, las cosas, que sucederán, después de esta, es decir, el señor, le está diciendo, Juan sube acá, porque te voy a mostrar, las cosas, que van a ir pasando, después de esta, que tuviste ahora, dice, y al instante, yo estaba en el espíritu, es decir, una misión, y aquí un trono, establecido en el cielo, y en el trono, uno sentado, el que vio esa majestad, de Dios, y el aspecto, del que estaba sentado, era semejante, a una piedra de jazpe, de jornalina, y había alrededor del trono, un arcoíris, semejante, a un aspecto, de la senderada, y alrededor del trono, había 24 tronos, y mi sentado, en el trono, en los tronos, a 24 ancianos, vestidos de ropa blanca, con, con coronas de oro, en sus cabezas, y del trono, salía entre lámparos, y truenos, y voces, y delante del trono, había siete lámparas, de fuego, que representan, las siete iglesias, las cuales son, los siete espíritus, de Dios, y delante del trono, había como un mar de vidrio, semejante, al cristal, y junto al trono, y el alrededor del trono, cuatro seres vivientes, llenos de ojo, delante, y detrás, el primer ser viviente, era semejante, a un león, el segundo, era semejante, a un becero, el tercero, tenía, roto como de hombre, el cuarto, era semejante, a un gana y la volante, y los cuatro seres vivientes, tenían cada uno, seis alas, y alrededor, y por dentro, estaban llenos de ojo, y no se sabatía y noche, de decir, santo, 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 el señor Dios, todopoderoso, el que era, y el que es, y el que ha de venir, y siempre, que aquellos seres vivientes, dan gloria y honra, y asunto de gracia, al que está aceptado, en el trono, al que vive, por los siglos, de los siglos, y los veinticuatro ancianos, se postraron delante, del que estaba, sentado en el trono, y adoraron, al que vive, por los siglos, de los siglos, y echan su corona, delante del trono, diciendo, señor digno eres, de recibir la gloria, y la honra, y el poder, porque tú creaste, todas las cosas, y por tu voluntad, existen, y fueron creados, la adoración, se le permite, a Juan, se le permite, en una visión, donde él ve, veinticuatro, ancianos, sentados, en el trono, y estos veinticuatro, tronos, y estos veinticuatro, ancianos, representan, a los doce, apóstoles, y también, representan, a los doce, patriarcas, las doce, tribus, de Israel, que la vamos, la vamos a ver, más adelante, estos veinticuatro, tronos, representan, las doce, tribus, de Israel, para que usted vaya, confiando, representan, las doce, tribus, de Israel, y también, representan, a los doce, apóstoles, por lo que vemos, aquí, que Juan ve, eh, a, a este, al que estaba sentado, en este trono, podemos ver, que Juan tenía, eh, conocimiento, de lo que, eh, las piedras, de lo que, los materiales, de lo que, era la piedra preciosa, eh, Juan tenía, conocimiento, de que era eso, porque en la isla de Pamo, eh, eh, la obligación, en la isla de Pamo, eh, era, buscar, metales, buscar piedras preciosas, para, para el imperio, ellos tenían, eh, eran obligados, a trabajo por sos, por lo tanto, vemos aquí, que Juan tiene, conocimiento, que él dice, que aquel pediado, lo veía como, piedra de jaspe, dice, que, que él veía esta gloria, con, y que, y que, que de este tono, salían bocinas, salían relámpagos, salían truenos, salían los sonidos, y dice, que él veía, aquellos ancianos, sentados, en estos 24 tonos, y que depositaron, su corona, ante sus pies, pero también, él ve, a, a unos espíritus, que dice, que tienen ojos por dentro, y por fuera, representando, la omnisciencia de Dios, la omnisapiencia, la inmutabilidad de Dios, y dice, que de día y de noche, daban gloria, y dice, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra, está llena de tu gloria, dice, que él veía, a cuatro seres vivientes, que tenían, diferentes figuras, dice, que uno tenía, un rostro, como de diopalgo, otro tenía, rostro, como de, de hombre, otro tenía, el rostro, como de animal, otro como de águila, que representa, la naturaleza, esto, esta figura, representa, a la creación, de Dios, dice, alrededor del trono, había 24 tronos, y, 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 sentado, en el trono, 24 ancianos, vestido de ropa blanca, con coronas de oro, representando, en la corona, la victoria, sobre la muerte, representando, la victoria, eh, sobre la humanidad, dice, y que delante del trono, había, como un mar de vidrio, mezclado, eh, semejante al militar, y, junto al trono, alrededor del trono, estos, estos cuatro seres vivientes, que, que estaban llenos de ojos, dice, que el primer ser viviente, era semejante, a un león, representando la sagacidad, representando la astucia, de, de, de estos animales, dice, eh, que el segundo, tenía, la cara de hombre, representando al ser humano, representando, la sabiduría, la inteligencia del hombre, dice, que el cuarto ser viviente, tenía, eh, semejante, la cara de águila, eh, las águilas, que son, las, las reinas del cielo, que, tienen una visión, que pueden ver, a, a, a kilómetro, eh, la presa, pero, también, son, muy inteligentes, y es el ave que más, que más años dura, representando, a las aves del cielo, el Señor, le permite a Juan, ver, esta, esta oración en el cielo, de cómo, eh, de cómo la naturaleza, adora a Dios, de cómo, la, eh, su creación, adora a Dios, de cómo estos veinticuatro, ancianos, que representan, a las doce tribus de Israel, que también representan, a los doce apóstoles, adorando, mientras, a, eh, al que está sentado, en el trono, y dice, Señor, Dios, eres de recibir, la gloria, y la honra, y el poder, porque tú creaste, todas las cosas, y con tu voluntad, existen, y fueron creados, es decir, toda la creación, está aquí, postrado, delante de Dios, dando la gloria, y el honor, por todo lo que hizo, y dice, Jesús, corona, que, eh, que está por razón, por, porque, porque, porque vencieron al mundo, vencieron al pecado, dice, la ponen ante su pie, diciendo, tú es el único Dios, tú es el único tinto, de recibir gloria, y adoración, ahora vemos aquí, Apocalipsis, capítulo 5, ya va, este es el último tema, mañana continuamos, cuando lo preparan, en tres sesiones, el rollo, y el cordero, a partir de mañana, vamos a ir detallando, eh, los ses, lo, vamos a detallar, lo que es los siete sellos, las siete copas, y, los siete, las siete copas, las siete trompetas, y los siete sellos, lo vamos a ver mañana, las siete copas, las siete trompetas, y los siete sellos, pero vamos a ver, ya para terminar, el rollo, y el cordero, donde, llama Maruano, y está jugando, dice alguien, porque nadie, aparecía, nadie era digno, de abrir este rollo, dice, y vi en la mano derecha, del que, del que estaba sentado en el trono, un libro, escrito por dentro, y por fuera, sellado con siete sellos, era un rollo, en el que al tiempo, el antiguo, se usaban, doyos de papiro, escrito por atrás, y por arriba, pero, este rollo, que está aquí, dice, que está sellado, aquí, dice, el siete sellos, y bien, dice, y vio un ángel, fuerte, que perdonaba, a gran voz, dice, quien es digno, de abrir el libro, y de desatar su sed, dice, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni en el lado de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo, dice, que este libro, era tan sublime, que no era, ni siquiera, digno de nadie mirarlo, nadie, 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 había capaz de mirar, la majestuosidad, la importancia, de este libro, dice, que no hay llorado, y lloraba yo mucho, porque no había nadie, no se había hallado a ninguno, digno, de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo, y uno de los ancianos, le dijo, no llores, que aquí el león, de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido, para abrir el libro, y desatar, su siente sello, y mire, y mire, que en medio del trono, y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie, un cordero, como inmolado, que tenía siete cuerpos, y siete ojos, los cuales son, los siete espíritus, de Dios enviados, por la tierra, y vino, y tomó el libro, de la mano derecha, del que estaba, sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes, y los veinticuatro ancianos, se encontraron, delante del cordero, todos tenían armas, con copas de oro, llenas de incienso, que son las oraciones, de los santos, señores, es un episodio poderoso, glorioso, extraordinario, el que Juan ve aquí, Juan dice, que él ve un ángel, que estaba ahí, en pie, y le pregunta, Juan, ¿quién será el libro, de alguien en este rollo? Ese rollo, ese libro, que Juan ve aquí, era donde estaba, destinado, el futuro de la humanidad, lo que iba a pasar, de ahí en adelante, por eso que, el Señor le dice, a Juan, escribe las cosas, que van a ser después de esta, la que son, la que serán, es decir, la que fueron, la que son, y la que serán, después de esta, este libro, que Juan ve aquí, que nadie era digno, ni siquiera, de mirarlo, ni que abrigo, aquí era, donde estaban, los juicios, de la humanidad, donde se detalla, todo el apocalipsis, donde se detalla, todo el comienzo, y todo el final, de la humanidad, y dice, que Juan lloraba, porque no había nadie, de mirarlo, no había nadie digno, y dice, que el ángel le dice, Juan, date tiempo, tranquilo, no llores, porque el león, de la tribu de Judá, ha vencido, él, ha sido encontrado, digno, de abrir el libro, y de desatar, sus sienes secos, y dice, que Juan ve, a uno, a uno, semejante, a un cordero, que toma, de la mano derecha, dice, del que estaba, sentado, en el cordero, y de la mano, le digo, este rollo, este libro, para abrir, y dice, que los veinticuatro, ancianos, y los cuatro, se ve el bien, que dice, que se postran, delante, de este cordero, si usted se fija, en filipense, dice, que los que estudiamos, en la clase bíblica, pasada, que a Cristo, se le dio un nombre, que es sobre todo, nombre, para que en el nombre, de Cristo, se nombre toda rodilla, de lo que está, en el cielo, y en la tierra, y debajo de la tierra, y que toda lengua, confiese, que Cristo, es el Señor, Cristo, por cuanto venció, por cuanto aprendió, la obediencia, Dios le da este nombre, que es sobre todo, nombre, que le entrega, todo el Señorío, del universo, del cielo, de la tierra, de todo, Dios se lo entrega, a Cristo, y aquí, Cristo aparece, como un cordero, el cual es digno, es el único digno, dice, y vino, y tomó, del libro, de la mano derecha, del que estaba, sentado en el torno, y cuando hubo tomado, el libro, los cuatro seres vivientes, y los veinticuatro ancianos, se encontraron, delante del cordero, todos, tenían arpas, y copas, llenas de incienso, que son las oraciones, de los santos, es decir, estos, veinticuatro ancianos, y estos cuatro seres vivientes, dieron honor, y gloria, al que venció, al que conviven la cruz, al único digno, de empezar, a declarar, el destino, de la humanidad, el cual tenía, este rollo, en la mano, el cual fue el único, que se encontró digno, para, abrir estos rollos, este rollo, que era tan sublime, que nadie podía, dicen, ni siquiera mirarlo, escrito por dentro, y por fuera, Dios les bendiga, comentarios, preguntas, para concluir, acerca, de estos primeros, cinco capítulos, del libro de Apocalipsis, comentarios, preguntas, del verso uno a ocho, del verso uno, capítulo cinco, verso uno a ocho, que iba a comentar, ahí algo que dice, en el nueve, ya ahí empieza, ya ahí empieza, a hablar de los sellos, que lo vamos a ver mañana, donde empiezan, a desatarse, los siete sellos, empezando con, con los sellos, que empiezan, los palcos, miren, desde el Apocalipsis, del caballo blanco, el caballo bermejo, el caballo amarillo, y el caballo negro, que lo vamos a ver mañana, que significan, estos caballos, que significan estos sellos, los vamos a ver mañana, no se me queden, por favor, y, no diga, que no vinieron a venir, y algo que quiero dar, aquí, y es que, nosotros, nos vamos a cantar, un poco, que dicen, pues, allá, que yo no voy a caminar, acá, yo no voy a, como, madre cristal, y aquí, es importante, ganar, en el versículo 12, dice, y delante del trono, habría, como un mar de vida, se me hace visitar, no, eso es una figura, este es Juan, lo que pasa, es que, el libro de Apocalipsis, hay que saberlo interpretar, porque aquí, es una visión que le da, y él ve, él ve, aquí hay superficie, lo ve como un mar, lo ve tan limpio, lo ve tan cristalino, tan sereno, como cuando usted veía, esa cerámica, usted la ve así, y usted ve como, como si fuera que es agua, no es que es agua, sino que el espacio, está tan ocurrido, que se ve como un mar de vidrio, él dice, que se ve sereno, cuando el mar está tranquilo, es la superficie, que se ve ahí, no es que es un mar, es que es, es la superficie, si ustedes leen, en eso, creo que en el capítulo 32, donde, Dios mandó a Moisés, a los ancianos, su hijo, dice que debajo de ellos, se puso, con un embaldozado desafío, semejante, dice, como al cristal, es decir, era, era un piso, que se veía, tan limpio, tan sereno, tan cristalino, que parecía un mar, como agua, bueno, para que usted me entienda, cuando usted va en una autopista, que le dé el replantón, usted cree que agua, que hay de dar, que hay de dar, cuando usted le cree, ese replantón del sol, usted cree que agua, y usted dice, pero eso es agua, no, es el replantón, es, que se ve así, como si fuera agua, eso es lo que pasa ahí, con ese mar que Juan ve, en el verso 6, que él dice, que veía como un mar de vidrio, delante de sus pies, no, era la superficie del piso, donde él estaba, que era tan bonito, tan brillante, que se veía como si fuera el mar, eso es lo que Juan quiere, dejar dicho en la misión, vamos a ver, muchas figuras aquí, que, que hay que saber, interpretar que, Juan, la ve de una forma, pero que es otra, eso es una representación, de cosas, para que nosotros, entendamos, amén, que hay alguien más, la hermana que botea, el hermano, o el sucio, el patrón, el patrón, siete, o el sucio, ese, 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 el hijo, el sucio, el sucio, la mano derecha, el que estaba sentado, en el trono, y cuando un otro hermano, el niño, los cuatro seres vivientes, los de los cuatro ancianos, se encontraban, delante del cuaderno, todos tenían, actos y copas, llenas de oro, alpa y copas, llenas de oraciones, llenas llenas de incendios, que son oraciones de gozán, o sea, que, cuando vamos a revivir, que los que van a ser, los que van a ser, los que van a ser, llevaron, que todas las oraciones, que nosotros, elevamos, a Dios, o sea, hay una vez, cuando a dos, o a personas, que dicen, yo me he cansado, de pedir, darse, llorar, el pez, no me he enfrentado, esas oraciones, no hay igual. No, las oraciones, van a un lugar, de recero, por eso, una vez, yo decía, que yo leí, un libro, que yo estaba leyendo, un libro, no lo he terminado, donde dice, que, a esa persona, lo llevaron, a una cama, y el rey, a que los ángeles, llevaban las oraciones, a una vitrina, y la guardaban, hasta un tiempo, y luego, las sacaban, y mandaban unos ángeles, a dar respuestas, a esas oraciones, nuestras oraciones, van en especie, de copas, cuando esas copas, se regozan, entonces, la va a ser, pero también, esas oraciones, caerán a la tierra, en forma de juicio, que lo vamos a ver aquí, también, en los estudios, de las siete copas, que serán derrapadas, sobre la tierra, mi hermano Mario, mi hermano, quería, un gran poquito, el capítulo de, el mercedo, el capítulo de, el verso 10, que usted dice, que, una visita, no sé si, es muy centrado, pero usted dijo, cuando se abone, adentro, de lo que dice aquí, dice que, que por cuando, un ejemplo, uno va a dar palabras, para recuperar las palabras, por lo cual, está guardada, la palabra de mi paciencia, y Dios, no va a dar de la pura, para que pide, sobre el mundo, que le llamo, de la iglesia, de, 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 de la toda la iglesia, ajá, de la toda la iglesia, que yo también, creo, porque, por lógica, creo que, en la toda la iglesia, que antes de, de la gran tribulación, por dos razones, que tiene lógica, primero, nosotros estamos acostumbrados, decir que Dios, puede venir hoy, que es verdad, si Dios puede venir hoy mismo, todavía no se va a infectar, el plazo profeta, y la anticrisis, que ya hay son las pruebas, y también la otra, que, no, 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 si fuera así, si fuera así, que fuera, si nos vamos a pasar la tribulación, entonces, nos vamos a publicar, una evidencia, en ese tiempo, en base al aclaramiento, entonces, hay muchos que están fríos, se puede calentar eso, puede hasta adivinar, aprovechar el año, está adivinando el sufrimiento, como arrepentir, por eso, que nadie sabe bien, ni la hora, que el Señor viene, así es, el Señor nos manda, el Señor nos manda a nosotros, estar preparados, para cualquier eventualidad, porque cuando se aparezca el discrito, que lo vamos a ver, a partir de mañana, habrá tres años y medio de paz, donde el anticristo, le va a brindar a la tierra, villas y castillas, va a resolver, todos los problemas políticos, económicos, mundiales, pero cuando el anticristo vea, que muchos no lo sigan, que muchos no crean en él, lo van a perseguir, a muchos cristianos, que van a estar aquí, que no lo van a adorar, lo van a perseguir, ahí es donde empezará, la gran tribulación, de esos días, tribulación y gran tribulación, hermanos, no se de que se, y le está avanzando, que, que, se le.